Muy buenas noches, ¿cómo está? A continuación, quiero pedir la presencia de una de las personas más carismáticas del planeta Tierra, un ser no solo bello por dentro, sino también por fuera. Debemos sentirnos honrados con su inteligencia, simpatía y sobre todo con su presencia. Fuerte aplauso a Isaac Salah. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias por este merecido recibimiento. La verdad es que no lo esperaba. Bienvenidos a la conferencia del Dr. Jalave y Francisco Martín Moreno. Mi nombre es Isaac Salah y me pidieron que escribiera una semblanza respecto a la vida del Dr. Jalave. Y debo advertir que no soy doctor, soy comediante, así que se atienen a las consecuencias. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Me di a la tarea de investigar quién es el Dr. José Jalave. Y lo primero que hice fue preguntarle a Siri, ¿no? Siri, ¿quién es el Dr. José Jalave? Increíblemente, no van a creer lo que me dijo Siri. Me dijo, ¿me puedes preguntar en 10 minutos? Dije, ah, sí lo conocen. Sí sabe quién es. Y es que sí, los que lo conocemos sabemos que el doctor siempre te contesta para decirte que lo llames en 10 minutos. De hecho, el otro día, le llamé por teléfono y antes de que me dijera nada, le dije, doctor, doctor, espéreme, espéreme. Le advierto que hace 10 minutos le quería llamar, pero me esperé, entonces, por favor, no me cuelguen. Miren, para encontrar comedia en la vida es indispensable, pues, buscar un defecto o una tragedia. Como dijo Oscar Wilde en algún momento, la felicidad es muy bonita, pero no es chistosa. Entonces, me di a la tarea de investigar los defectos del Dr. Jalave. He de confesar que me llevé una gran sorpresa. Este señor es perfecto. Es perfecto. Todo bien. De verdad, ni un defecto. Es como... Es como Maribel Guardia. O sea... Ya tiene sus años, pero es perfecto. ¿Se imaginan un hijo de Maribel Guardia y el Dr. Jalave? Con la belleza de Maribel y la inteligencia del Dr. Hombre, qué espécime, ¿no? Eso sí, ojalá y no salga al revés, ¿no? Con la belleza del Dr. y la inteligencia de Maribel. Pero no le encontré ningún defecto, de verdad. Este, pero no me rendí. Y dije, algo le voy a encontrar. Algo le voy a encontrar. Le pregunté a sus hijos, que quiero mucho y conozco. Y me... Nada. Nada. No encontré nada. Le pregunté a su esposa. Y nada. Dije, algo le tengo que encontrar. Dije, ya sé. Sus multas de tránsito. Fui, las busqué. ¿Y qué creen? No maneja el señor. No maneja. Y es que es perfecto. Miren, es un gran padre. Supe, me contaron que hasta el día de hoy, le da domingo a sus hijos. ¿Es verdad? Ah, y sí pueden. Ah, sí. Le da domingo a sus hijos. Y ya tienen edad los señores. Ya están grandes. Ya son jefes de familia, ¿no? O sea, mis papás me corrieron a los 18 de mi casa. No es lo más tierno. No le da domingo a sus hijos. Hasta el día de hoy. Ya deberían de trabajar, pero pues viven del domingo. Y su papá, está bien. Cada quien. Cada quien sus domingos, ¿no? Su esposa lo adora. Lo adora. Porque pues es un gran doctor y pues casi no está en la casa. No da la taza. Es... Es el esposo ideal. Es muy generoso. Y de verdad, de primera mano, es muy generoso con la gente. De hecho, es un misterio de de qué vive el doctor Jalave. Porque no cobra las consultas. No cobra las consultas. Miren, sé de buena fuente que en una ocasión el doctor Jalave, para apoyar a un paciente necesitado, no solo no le cobró las consultas, le pagó con su dinero los estudios. Y no me refiero a los de orina. Contabilidad en la náhuac. El niño vino por una gripa y salió licenciado. Eso es generosidad. No cobra las consultas. Es verdad, no te cobra. Por lo que todo el mundo, pues le lleva regalos. Le hace un detalle. Le lleva regalos. Dicen que dentro de su consultorio tiene una bodega llena de regalos. Le llevan de todo, de verdad. Botellas, floreros, cuadros, esculturas, ceniceros, plantas, sillas, pizapapeles, plumas, de ganso, de gallina, de pollo. De todo. Si se preguntan de qué vive el doctor Jalave, ahí tienen la respuesta. Es dueño de Galerías El Triunfo. Esa es la solución. Pero les va a pasar un tip y esto es en serio. Si le quieren regalar algo que de verdad disfrute, regálenle chocolates, bombones o legos. Eso no los va a poner en venta en Galerías El Triunfo. Buen tip, para hacerlo bien. Además es un genio, hay pocos como él. Es una eminencia, ha tenido puestos importantísimos. En resumen, médico cirujano por la UNAM, especialista en medicina interna por el Hospital General, director del Hospital General, presidente del Colegio de Medicina Interna de México, presidente del Consejo Mexicano de Medicina Interna, gobernador del American College Physician, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, autor de 180 publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, editor de 27 libros relacionados con medicina, el más guapo en los Oscars de su generación, capitán de su equipo de badminton, cuarto dan en taekwondo, tercer lugar en la voz México, Mister Camachalco en 1998, repitió en 2005, de hecho, entre otras cosas. Actualmente, de hecho, es director del hospital ABC, un hospital en donde, como ustedes saben, ABC te curas y ABC, no te crees. Así es la vida. Además, el doctor Jalave es muy certero en sus diagnósticos. El día que lo visité en su consultorio al recibirme, solo con verme, solo con verme, me dijo, tú eres Isaac Salame, eres judío y tienes problemas intestinales. Dije, no manches, doctor, ¿cómo supo? Me dice, pues sé que te llamas Isaac Salame porque a ese nombre hiciste la cita, idiota, ¿no? Sé que eres judío porque conozco a tu familia y sé que tienes problemas intestinales porque iba contigo en el elevador y eso... Eso sí te tienes que chicar. De verdad, no solo es un doctor, es un artista, es como tener a Dalí, a Monsiváis y al doctor Chapatín en una persona. Es increíble. Pero hoy estamos aquí todos reunidos porque tenemos algo en común y es que a todos los aquí presentes el doctor Jalave nos ha contestado el teléfono. ¿Sí o no? A todos nos contesta siempre el teléfono, todo el día. Todo el día, a la hora que a cualquier hora conteste el teléfono para atender a sus pacientes. Es como un hotline de medicina, es una cosa... Es una cosa impresionante, ¿eh? Y ahí por fin le encontré un defecto. Es adicto a su celular. No, suelta su celular. Si en 10 minutos nadie le llama, él se llama a sí mismo para ver si está bien todo con su línea y ver que no haya ningún problema. Es adicto a su teléfono celular. No lo puede dejar ni un minuto. De hecho, doctor, esta no es una conferencia, lo engañamos, es una intervención. Por favor, suelte su celular. Es común escuchar al doctor Jalave decir tómate dos a cabar y me llamas en dos horas. ¿Me han escuchado? Y tú le dices, doctor, pero tengo gripa, el acabar es para la diarrea. Y te dice, bueno, llámame en dos horas para ver lo de la gripa y tranquilo, no te va a dar diarrea. Otra frase que me gusta es la de espérame tantito, no te vayas, ¿no? Mientras contesta su celular en frente de un paciente que se rompió las dos rodillas. Dice, doctor, me acabo de romper las dos rodillas, ¿dónde quiere que vaya? Y si no le hablas, él te habla a ti. Él te habla a ti para ver cómo estás, ¿no? Como si él fuera una mamá y tú el pediatra, ¿no? Para ver cómo estás. Y esto es real, ¿eh? Es tan atento el doctor que sus propios hijos, y me lo contaron ellos, me contaron que cuando tienen algún malestar, escuchen esto, primero van con otro doctor, hacen cita, ¿no? Pagan la consulta con otro doctor, con la competencia, yo creo que del domingo que les da a su papá, para checar si sí están mal o bien, ¿no? Para ver si sí le avisan a su papá y evitar las cientos de llamadas que les hace para ver que estén bien hasta que se cure. Aplausos. Sí, no suelta su celular por ningún motivo, ni un segundo, ¿no? O sea, él respeta Shabbat, pero su celular no resta. De verdad, sus hijos le dicen, papá, deja el celular, estamos en el CNIS, ¿no? Y le dice, hijo, yo soy doctor, yo sí puedo, la Torah me lo permite. Y dice, sí, pero no para jugar Candy Crush, papá. ¿Qué te pasa? Estamos en el templo. Como sabemos, el doctor es un fuera de serie. Doc, hoy estamos aquí reunidas todas las personas que lo quieren mucho y que aún no lo bloquean del celular. Para decirle lo mucho que lo admiramos y valoramos por ser un gran doctor, papá, esposo, jefe, hermano, colega, amigo, maestro, míste camachal con el 98. Y se lo queremos decir ahorita y no esperarnos diez minutos. Pues bueno, ahora ya sabemos que esto no es una conferencia, ¿no? De sorpresa. es un homenaje para usted, Doc, por ser quien es. Y bueno, una disculpa a Francisco. gracias. 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 ¡Gracias! Bueno, ahora que ya sabemos la verdad, una disculpa a Francisco Martín Moreno, quien venía a dar una conferencia, lamentamos que haya cancelado su viaje a Madrid con la familia, perdón Francisco, pero pues otro día con más calmitas si quieres, nos juntamos y nos platicas lo que nos tenías que decir, ¿no? Y bueno, para no quitarles más mi tiempo, quiero que vean este video que preparamos para ustedes. Felicidades, doctor. El doctor Pepe Jalade está en todas partes. Y no, no es que tenga el poder de la ubicuidad, más bien tiene el poder de saber lo que verdaderamente importa en la vida. La sencillez de una caminata con su esposa, el juego con sus nietos, la convivencia de un domingo con sus hijos, un gancito con refresco de naranja al que llama pato a la orange, las charlas interminables con sus amigos y colegas, el interés de sus alumnos en el aula de clases, la mirada de esperanza en sus pacientes, el juramento hipocrático que ha sabido honrar desde que se hizo médico y todos esos pequeños momentos que hacen grande una vida. Cosas tan simples que solo un alma sabia y generosa puede reconocer. Esposo, padre, abuelo, hermano, amigo, maestro, médico, investigador. Su vida es un extenso mosaico de roles que desempeña con amor, dedicación y sobre todo con buen humor. Pepe no solo es autor de 180 publicaciones médicas, 27 libros de medicina interna, parte de consejos editoriales de diversas revistas médicas, impartidor de más de 153 conferencias y ponencias, merecedor de innumerables menciones honoríficas y reconocimientos nacionales e internacionales. También ha sido presidente del Colegio de Medicina Interna de México, presidente del Consejo Mexicano de Medicina Interna, gobernador del American College of Physicians, Capítulo México, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, jefe de la División de Educación e Investigación y jefe del Servicio de Medicina Interna del Centro Médico ABC, coordinador del Subcomité Académico de Medicina Interna de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y jefe de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es experto en la fiebre mediterránea, en el síndrome post-COVID o en la valoración preoperatoria de los adultos. Además, hoy continúa siendo el profesor titular del curso de especialización en Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la UNAM. Por si todo esto fuera poco, es experto en escuchar, en saber dialogar, en hacer que las cosas fluyan y en encontrar la belleza en los pequeños detalles, ya sea de un elefante o un Chevrolet Peler 54. Pepe siempre ha sabido elegir su camino, incluso pensando ahí, por donde no hay camino, para crear uno guiado por la pasión, la integridad, la capacidad de encontrar soluciones y la responsabilidad que exige la compasión y el trato humano. Por eso, la riqueza de Pepe Jalave no reside en dinero o bienes materiales, sino en su capacidad para tocar la vida de los demás, ya sea curándolas, amándolas, enseñando lo que saben y dejando una profunda huella de inspiración y generosidad en cada persona que lo rodea. Sí, Pepe está en todas partes porque ama cada cosa que hace y eso convierte al tiempo en su aliado. Tal vez por eso siente fascinación por los relojes y su maquinaria. Y así, cada minuto de su vida es un legado que vive en sus grandes logros médicos y científicos, en los importantes cargos que ha ejercido, en la familia que ha formado y sobre todo, en el corazón de quienes han recibido de él lo más valioso que tiene, amor y respeto por la vida. Doctor, mucho gusto. Dios mío, ¿cómo está? Me contaron que usted fue la última generación que salió de Zacatecas, que se grabaron de Zacatecas, ¿es correcto? Y también me cuentan que tiene una memoria fantástica y que se sabe la lista de alumnos de esa generación. ¿Podríamos pasar listado? Ayuda. Bueno, seguramente se me van a olvidar mucho. Primero me da mucha pena porque esto se supone que era una plática que íbamos a hacer. La lista, pues la puedo decir, pero se me van a olvidar algunos, pero más o menos en orden alfabético era así. Son mis compañeros de primaria y secundaria. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Todos los que estamos aquí presentes, por lo que puedo ver, conocemos y sabemos de la historia del Pepe, del querido doctor Pepe. Pero, ¿quién mejor que sus amigos de la infancia nos puedan contar historias que probablemente ninguno de los que están aquí habían escuchado antes? ¿Les gustaría escuchar alguna de estas historias? Teófilo, cuéntanos un poco acerca de Aristóteles 68. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Quién no se acuerda de Aristóteles 68? Una casa de tres niveles donde amablemente Pepe nos invitaba a explicar una clase o a estudiar. Realmente era muy fascinante ir a ese tercer piso a estudiar y a aprovechar técnicas de estudio que él nos transmitió a muchos de nosotros. Como por ejemplo, tratar de relacionar las cosas con otras y así nunca, nunca las vamos a desasociar. Realmente esa práctica y ese aprendizaje que tuvimos, lo hemos aplicado en la vida cotidiana y realmente nos ha dado resultados formidables. ¿Hasta la fecha la siguen ocupando? Hasta la fecha. Rafael, he escuchado algunas historias acerca de que gracias al doctor, uno de sus amigos logró titularse en la universidad. Bueno, ese soy yo. Cuando teníamos, estábamos terminando el segundo año de preparatoria, desgraciadamente falleció mi madre y la familia decidió que tenía que dejar la escuela. Pasó todo el ciclo escolar y cuando terminó exactamente el tercero de prepa, se acercaron Fico, Alfredo y especialmente Pepe a decirme que habían conseguido que me hicieran los exámenes extraordinarios y Pepe, cómo olvidar el día que me dijo, tienes que cerrar un ciclo más escolar en la vida. Y en ese momento presenté los exámenes, que no solo los presenté, sino que Pepe participó, me estuvo ayudando en toda mi preparación para poder llevar esos exámenes, pues porque fue un año que no presenté la escuela. Y gracias a eso, hoy tengo mi título universitario y se lo debo a Pepe. Alfredo, ¿qué es lo primero que te llega a la mente al escuchar Eugenia Castro Villagrán? Pepe, me dejaron lo más que quisiera a mí, con el permiso de Liz, su esposa. Bueno, me acuerdo muy poco de Eugenia, me tomó a tardar como 20 minutos nada más. Pero, ¿te acuerdas, Pepe? Si me falta algo, me dices. Nos acordamos cómo caminaba, en qué coche llegaba. Era pelirroja, con peca. De lunes a jueves llevaba el bote, y los viernes llevaba el otro coche que tenía. Y nuestro más lobo fue haberla llevado a Dipsa Insurgentes a desayunar. Y todos estamos, vienen todos con ella, con el permiso de Liz. Gracias. Gracias. Cuando le copiábamos a Pepe los exámenes, le pegábamos en la silla para que se hiciera del lado, y nos dejaba copiar todo el examen. ¿A todos los dejaba copiar? ¿Los dejaba copiar a todos? A todos. Y hablando de exámenes, hay una historia ahí misteriosa, acerca de un examen. Salomón Saga, ¿nos puedes platicar un poquito de ese examen? Pepe, ya te ha recordado, una vez nos dieron el portero de la escuela, nos dijo que nos ponía un examen. Salomón, Jaime y yo fuimos por el examen. Pero como compañeros que siempre hemos sido, y nos vamos a hablarle a este también, y al otro también. Y llegamos todos los del salón de clases. Y Pepe nos puso una condición. Acepto si yo lo contesto. Y si confían en mí. Todos confiamos en Pepe. Pepe, siempre te hemos olvidado. Otra historia increíble, que a lo mejor ninguno, o prácticamente casi nadie de los que estamos aquí presentes, se iba a imaginar que el doctor Pepe iba a terminar en la cárcel. ¿Les da risa, pero Alfredo nos va a contar? Pepe, me siguen dejando lo más difícil. No sé si te acuerdas cuando tuvimos ese accidente por el parque hundido, venía un coche en reverso. Te venían empujando, y nos pegó, y reclamamos mucho, y resultó que el dueño de ese coche era el agente del Ministerio Público, de la delegación a la que nos llevaron, y nos dejaron ahí unas buenas horas hasta que llegó tu hermano David, y nos salvó, ¿te acuerdas? Sin duda, la mejor anécdota colectiva que les dejó es la bondad y el compañerismo que les imprimió a cada uno de ustedes. Si les pudiera pedir que en una palabra expresaran sus sentimientos o algo que le quisieran decir a Pepe en lo personal, ¿qué sería? Yo diría, siempre es comprometido, siempre ha sido comprometido. Siempre amistad y cariño. Equilibrio total. Exitoso. Triunfador. Humanitario. Un gran ejemplo a seguir. Empatía con todo mundo. Genio y figura. Estoy orgulloso de ser amigo del doctorazo. Mi único hermano. Gran ser humano. Sencillez y sin diferencias para nada. Uno mismo en otra piel. Muchísimas gracias por su presentación. Que sí, fuerte aplauso para los amigos de CEPA, por favor. Y ahora sí, como si estuviéramos en la escuela, sin correr y sin empujarse, vamos de este lado. Continuamos. Muchas gracias. 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 Dios. Estamos hablando de otras ligas de ser humano. Un ser humano extraordinario. Es alguien que ama su trabajo y es alguien que Dios mandó porque es un ángel. La verdad es un ángel. Cuando te dice que Dios te pone un ángel en el camino es completamente real. Es un angelito. Un excelente actor. Una calidad humana increíble y gracias a él mi mamá está viva. Tiene una capacidad barbada. Tiene una capacidad barbada. Tiene una capacidad barbada. Conoce perfectamente bien a su paciente, qué es lo que le está medicando, qué necesita y hacia dónde va. Es una persona que siente contigo porque a lo mejor tu preocupación no es en realidad algo serio en su momento o sí, pero siempre te sabe dar la respuesta, te sabe tranquilizar, pero te sientes comprendido, no te sientes minimizado. Al contrario, él es muy empático y por eso lo queremos tanto, por empático. Por esa calidad de ser humano, entre varias cosas más que tiene de cualidades como ser humano, esa para nosotros es muy importante. Un extraordinario ser humano. Es un ser humano auténtico y tiene los principios jurídicos que ayudan a todo el mundo. Bondadoso, generoso, súper lindo, amable. Pepe es medicina, pero no medicina química, no es, es medicina de amor. Un ser humano único, único. Es una persona realmente compasiva, humana, siempre disponible. Siempre hay disposición, sea quien sea, por eso es que yo la verdad lo estimo mucho. Hay momentos en la vida que te topas con las personas adecuadas en los momentos adecuados que tú los necesitas y esas personas marcan tu vida y el doctor José es uno de ellos. Es un gran, gran ser humano, gran, o sea, no conozco a nadie como él. Él nació para ser médico y para ayudar a quien sea, sin duda. Tiene una cualidad humana y un compromiso social muy elevado. Siempre te contesta una llamada, un mensaje, te vuelve a mandar otro mensaje de cómo estás, escríbeme cuando estés mejor. Tiene la capacidad de ayudar a tu abuso. Es el ser más maravilloso que hay. Es un genio, está tocado por las manos de Dios. Él tiene amor al mundo, o sea, él primero los demás y luego él. Pepe Jalabe es bondad, la bondad de santificar. Pepe para mí es un ser humano que vive. Un ser humano extraordinario, incondicional para todos. Con su sola manera de decir, no importa, todo está bien, me curé. Una persona humana. Tener a Pepe al lado te da tranquilidad. Nada igual que él. Yo creo que si algo tiene el doctor es que es muy humano. Pepe Jalabe es amor incondicional. La verdad, todo lo que ha hecho por nosotros, por la comunidad, por nuestras familias. Es un grandioso ser humano. Yo creo que es talento y generosidad. No tengo palabras para agradecerle a Pepe todo lo que ha hecho. No nada más por mí, sino por toda mi familia. Creo que el doctor Jalabe es un mech. Y obviamente siempre es muy generoso con sus palabras, con su atención. Es un milagro de Dios. Muy acogedor, muy apapachador. En una sola palabra es único. Lo que se ha robado mi corazón. Es empático, es honorable, es Pepe Jalabe. Gracias. 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 Mi querido Pepe. Aquí, desde la oficina que fue tuya, en la Academia Nacional de Medicina. Quiero agradecerte a ti, quiero agradecerle a la vida, el tenerte cerca, en lo profesional, en lo personal, en lo humano. Es un privilegio ser tu amigo Pepe. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas felicidades a ti y a toda tu familia, particularmente también a Liz. Hablar del doctor Jalabe es hablar de un ser humano íntegro que sigue los principios de honestidad, respeto, responsabilidad y justicia en su práctica médica. Yo he tenido el privilegio de trabajar con él y reconozco su disposición a brindar apoyo y conocimiento de manera altruista. Y qué decir de su gran entrega por el bienestar de sus pacientes y de la comunidad. Pepe, como de cariño le llamamos, es un médico solidario, que va más allá de su práctica clínica, que busca hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. Como él ha dicho en variadas ocasiones, la medicina debe ser la más humana de todas las ciencias. Y tú, Pepe, sin duda, has sido ejemplo de acción y congruencia. Cuando uno piensa en la trascendencia laica, surgen las ideas comunes de que se alcanza escribiendo un libro, plantando un árbol y teniendo un hijo. Pero hay un elemento adicional que es el que quiero destacar hoy. También lograr que tus alumnos te supere. Y creo que este es el caso. Yo me siento muy orgulloso de que en algún momento José Jalave fue mi discípulo y hoy me he convertido yo en discípulo de él. Tanto en lo que ha alcanzado como médico, en su capacidad técnica como profesional, como en su volumía, que es natural, esta no es adquirida educativamente, como su capacidad de relaciones. Y algo muy importante, su desempeño docente. Porque él ahora ha multiplicado el número de alumnos o discípulos que lo reconocen como maestro. De tal manera que tiene todos los méritos para ser reconocido públicamente como se está proponiendo el día de hoy. A lo largo de 50 años, tenemos una amistad muy sólida y muy consolidada. Tú sabes muy bien lo que te quiero y lo que te queremos, señorías. La confianza sin portafilzas que tenemos entre nosotros. La historia común que hemos construido. Los intereses que compartimos. Y el cariño que te tenemos. Muchas gracias, Pepe, por ser como eres. Y decirte, simplemente, hasta siempre, Pepe. Porque hasta siempre nos seguiremos con nosotros. Un fuerte beso. Quisiera sumarme al merecido homenaje que hoy se le brinde al doctor José Hala. A quien conozco desde que éramos estudiantes de medicina. Siempre fue un estudiante muy distinguido. Y se mantuvo vinculado a su alma mater a lo largo de su vida profesional. Como profesor durante muchos años. Y como jefe de la división de posgrado. El doctor Hala siempre ha sido alguien que aspira a la excelencia. Y con frecuencia lo ha logrado. Ha sido un médico muy distinguido. Al que sus pacientes le tienen particular confianza. Y siempre una inmensa gratitud. Ha sido un profesor de la facultad durante muchos años. Y llegó a dirigir con mucho tino. Y con verdadero esmero la división de posgrado. Como académico fue presidente de nuestra Academia Nacional de Medicina. En tiempos particularmente difíciles. Durante la pandemia. Y lo hizo muy bien. Estatando adelante sus programas. Y dándole siempre el lugar que merece la Academia Nacional de Medicina. Su trabajo profesional. Tanto en el sector público como en el sector privado. Ha sido de excelencia. Por ello es muy justo que se le reconozca al doctor Hala. De este trabajo. Este esmero. Y esta vocación. Yo como su amigo. Como su colega. Como su paciente. Que también lo he sido. Me sumo a este reconocimiento. Con enorme respeto. Reconocimiento. Y una estimación. Que data en los últimos 50 años. Felicidades. 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 Aplausos. 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 y que Pepe ha sido y es una pieza muy, muy versátil dentro de nosotros. Siempre estando atento, presente, sonriendo, con un sentido del humor muy especial. Siempre era mi hermanito mayor porque tenía hermanos más grandes, que siempre fueron los guías. Mis primeros recuerdos siempre son los que tenían que ver con todos nosotros. Es decir, principalmente los domingos. Para mí los domingos y creo que para todos nosotros eran la gran fiesta. Empezando por ir con mi papá a la panadería, comprar una bolsotota de los bizcochos que escogiéramos, ir a ese famoso Chapultepec en donde lo llenábamos con nuestra presencia, en donde mis papás jugaban con los otros, corrían con los otros. Íbamos como parecieran muy formales porque así se usaba, los vestiditos, el traje, pero éramos muy unidos, muy juguetones y muy, muy consentidos. No sé cómo le hacían mis papás para estarnos dando atención y estar viendo a cada quien lo que le faltaba, lo que le gustaba, lo que quería. Entonces, nos convertimos en lugar de unos consentidos, en unos chiviados, que nos daba pena pedir porque sabíamos que nos iban a conceder todo lo que pedíamos. Pepe, en nombre sé que de todos nosotros recibes nuestra gran admiración, por supuesto nuestro gran cariño, y las bendiciones que pedimos a Dios para que te siga bendiciendo con quien eres, porque eres un ser extraordinario. Mi admiración es profunda y mi cariño no sé qué es más grande y creo que es de todos y cada uno de nosotros. Sabemos que contamos contigo y que sigamos contando contigo muchos, muchos, muchos salimos más, con mucha salud y bendiciones para ti. Pedimos un fuerte aplauso para Liz Jamuy de Jalabé, esposa del doctor Jorge Jalabé. Muchísimas gracias y realmente es un evento que nos llena a todos el corazón y de emoción y muchas gracias por darme la oportunidad de decir estas palabras. Pues ya hace más de cuatro décadas que caminamos juntos. Nuestro encuentro ha generado relaciones y posibilidades inimaginables que han enriquecido nuestras vidas. Desde el noviazgo, los acontecimientos fluyeron para ilganar una trama secuenciada de momentos memorables que nos llevaron al matrimonio en 1983. ¿Cómo olvidar que para obtener el permiso de salir juntos mi papá pidió hablar contigo para saber tus intenciones? Tú, con honestidad y valentía, te sentaste frente a él, le hablaste de tu vida, tu familia y tu carrera y le hiciste saber de tus proyectos, entre los que estaba formar una familia. En ese momento, él te acogió y desde entonces te quiso como a un hijo. Los meses pasaron divertidos, ilusionados, amorosos, compenetrándonos cada vez más entre nosotros y conociendo a nuestras familias y amigos. Para mí la familia Jalavera tan profusa que me costaba trabajo situarlos en el árbol genealógico. Nuestros primeros años de casados los pasamos en un departamento en Polanco. Tú trabajabas en el hospital y yo estudiaba historia. Nuestros horarios estaban apretados y solo teníamos media hora para vernos. Llevaba tortas y nos reuníamos en el parque a comer y tomar un helado antes de continuar con la segunda mitad del día. Los hijos no tardaron en llegar. No habíamos cumplido tres años de casados y ya teníamos tres hijos varones. La llegada de Alberto y Saqui Carlos a nuestras vidas fue una bendición e implicó muchos cambios en la vida. En esta primera década, el foco estuvo puesto en verlos crecer, en atender sus necesidades, en aprender a ser familia, sentirnos seguros y felices en un ambiente solidario y cariñoso. Pepe trabajaba en el IMSS en la mañana, comía con nosotros en casa y empezaba su consulta privada por la tarde en Aristóteles. Cuando los niños entraron al kinder, empecé a estudiar mi maestría en la UNAM y después el doctorado en la Ibero donde ya daba clases. La década de los 90 en la historia familiar tiene episodios memorables. Los congresos de medicina interna en noviembre, donde acompañábamos a Pepe a todos los estados de la República. A los niños les gustaba visitar la sala de exposiciones o como ellos le llamaban el regal a todo, donde estaban los estados de los laboratorios y les obsequiaban plumas, libretas y toda clase de objetos llamativos. Era común que mis papás nos acompañaran. Fue en ese tiempo donde se dio la transición de la niñez a la adolescencia de los hijos. Verlos formar su propia identidad, descubrir sus intereses, compartir su propio mundo de amigos y también revelarse a veces. Ante todo, todo eso fue parte de nuestra experiencia. Las fiestas del bar mitzvá, el cambio de casa a Interlomas, la anhelada independencia a los 16 años al conseguir su licencia de conducir, fueron pautando nuestra vida. Mientras tanto, Pepe ascendía y ascendía. En el IMSS se volvió jefe del servicio de medicina interna. Sus libros se difundían con éxito. Su consulta privada estaba repleta y juntos hacíamos frente a los desafíos cotidianos. La tercera década, con la vuelta del siglo XX al siglo XXI, Pepe se destacaba en la Academia Nacional de Medicina, en el Colegio de Medicina Interna de México, en el Consejo, en el American College of Physicians y prácticamente en todas las organizaciones de su especialidad. Sus conferencias eran muy concurridas y sus enseñanzas reconocidas por sus alumnos. Nuestros hijos terminaban la preparatoria y pronto ingresaron a la universidad. Mientras tanto, entré a la UNAM como académica de tiempo completo. No cabe duda que el final de la tercera década y el inicio de la cuarta dieron un vuelco a nuestras vidas. Las novias entraron en escena y revolucionaron nuestro mundo. Michelle, Mary y Rosy, en orden de aparición, pronto se integraron a la familia. Ese entorno familiar masculino de repente se convirtió en un espacio variado y luminoso. Las inminentes bodas vistieron de fiesta en nuestro hogar y marcaron otra etapa en nuestras vidas. Muy pronto Pepe y yo volvimos a ser pareja y aunque extrañábamos la presencia de los hijos, nos reencontramos y afianzamos nuestra relación. Al poco tiempo, la casa se llenó de niños. La experiencia de ser abuelos ha sido increíble. Crear vínculos con ellos, cantar, contarles cuentos, jugar, llenarlos de dulces y regalos, nos colma de alegría. Pero qué mejor que escucharlos a ellos. ¿Y qué nos gusta la cantar a esta persona que he oído de la vida voz de la familia? Mi papá siempre está viendo por nosotros, viendo nuestras necesidades. Cada que tenemos algún tema, algún problema o simplemente ganas de platicar, mi papá siempre está ahí. Cuando salíamos de los centros comerciales o del cine o del súper y teníamos que pagar el boleto de estacionamiento, llegábamos con el cajero y se quedaba platicando y le hacía preguntas al cajero del estacionamiento y una tras otra, tras otra y ya estábamos todos desesperados. Ya después nos explicó que nos decía, no, no, es que estoy muy preocupado porque es un trabajo muy monóctono y le puede dar al Jaime. Entonces así, en el momento, me preocupaba que no voy a ser enfermo y que quiero ir a la acción a la vez. Papá, gracias por ser tan presente. Me encanta ver practicando a mis hijos todo el día, ver qué rima te van a hacer o qué chiste te van a contar. De ver a ser es lo máximo, que gracias por siempre estar para nosotros. Desde que éramos niños siempre fue lo máximo. Sentir cómo era incondicional, confiar en él, mucho a crecer. Nos enseñaba la comida. Él nos decía que teníamos dos panzas, una de comida y otra de dulces y que la de dulces nunca se podía asociar. En la noche cuando llegaba de trabajar, abría mi capón de dulces y se lo acababa. Se le echaba todo en una soltada hasta que le puse precio y ya me dejaba un billete para que volviera a la carretera y el cajón. Mi papá es lo máximo del mundo. Es la mejor persona que conozco. Tiene el mejor sentido del humor, todo el tiempo nos hace reír. Yo creo que el hombre más dadigoso del mundo. Cada domingo nos deja paquetes de regalos, ya sea de laboratorios, de pacientes o de los productos que compra el anzúfer que nosotros vendemos. Y aparte nos da nuestro domingo, teniendo casi 40 años nosotros. Nunca me ha dejado de decirlo. Lo adoro y lo amo con toda mi alma y de verdad que es un ejemplo para todos. Y lo que más me encanta de mi suegro es que, a pesar de que es una persona súper ocupada y que es la persona más importante que yo conozco, cada que tenemos evento en el colegio de mis hijos, ya sea evento de alguno de ellos o algún cumpleaños, no falla. Y es el primero en llegar, incluso antes de que abra la escuela. Yo de veras no conozco una persona que sea mejor que mi suegro. Lo admiro, de veras, que me quiero muchísimo. Es el mejor suegro que me pudo haber tocado y de veras es el mejor abuelo para mis hijos. Los hace reír, les hace chistosadas, juega con ellos, les compra dulces, les compra regalos. De verdad los consiente muchísimo. En serio es el mejor, mejor suegro y el mejor abuelo. Mi suegro es súper presente, nos habla todos los días a saludar a mí y a los niños. Me cuelga el teléfono, me dice, bueno, hablamos mañana, me marca otra vez a los cinco minutos. Me da risa cómo se sienta media hora con Liz, mi hija, que sus muñecas platican con muchísima paciencia. De verdad es un rey. Mi abuelo es muy buena persona, siempre me ha enseñado por ir por un buen camino, para ser buena persona y eso me encanta de él, que siempre está abierto a hacer muchas cosas nuevas con los demás y entonces eso me gusta mucho de él. Me gusta mucho jugar con abuelo food. También a veces nos lleva a la tiendita a que nos compren juguetes. El abuelo Pepe es muy bueno, siempre hace chistosadas, me encanta de él y siempre los consiente y lo quiero mucho. Y le enseño a ser una persona buena. Mi abuelo Pepe me regala muchas joyas. Mi papá no me regala, pero mi abuelo sí. Mi abuelo Pepe me regala, porque mi papá me regala con ustedes y que me digan, me encanta que siempre vienes conmigo y cuando estoy en tu casa me dejan quedarme casi todo lo que está. Y también cuando mi papá no me compre una cosa, espero que venga y tú me la compras. Abuelo Pepe te quiero mucho y me gusta cómo haces rimas, me gusta mucho pasar tiempo contigo. Y te quiero mucho abuelo. Echale un besito. ¿Cuál es la comida favorita de abuelo? ¡Eso! 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 Señoras y señores, con ustedes el señor Francisco Martín Moreno. Gracias. Y bueno, me da mucho gusto, pero déjenme contarles que siento un poco, aunque no esté muy conectado, una anécdota que sucedió con un tío millonario que vivía en Madrid. David invita a su sobrino a tomar un barco en Barcelona para ir hasta Buenos Aires vía Gibraltar, Nueva York y Buenos Aires. Entonces llega el sobrino al barco y recibe un telegrama del tío y le dice, sobrino querido, estoy ocupadísimo en Madrid, tú agarra el barco y nos vemos en Nueva York. Yo tomo un avión de Madrid y llego ahí, cuando te bajes del barco voy a estar a Nueva York. Bueno, pues llega a Nueva York y lo mismo, un telegrama, sobrino querido, estoy ocupadísimo, no voy a poder llegar a Nueva York, pero encantado te veo en Buenos Aires. Llega a Buenos Aires y tampoco está el tío y le preguntan al sobrino, oiga, ¿y usted a qué vino? Dice, yo vine a acompañar a uno que no vino. Un poco siento lo mismo, pero claro. Bueno, pero dicho sea con seriedad, me produce una envidia de la buena que haber podido estar al lado de Pepe y de Liz en este momento tan importante de sus vidas. Entonces, la verdad, creo que todos los que estamos aquí, y me atrevo a hablar en representación de todos, quisiéramos un homenaje así en la vida. Sí, porque Pepe se lo ha ganado a pulso. Yo le decía hace un momentito que estábamos en el camerino, nunca he escuchado a alguien que se queje de Pepe Jalabi. Nunca, porque ha pasado que en la comunidad médica se puede dar el caso de que alguien no esté contento con un resultado. Bueno, a mí no me ha tocado. Entonces, otra cosa que me produce una tremenda envidia es su carrera, su carrera en el mundo de la medicina. Habemos muchos que nos cuesta mucho trabajo, nos costó muchísimo trabajo encontrar un camino. Y luchamos por encontrarlo en la búsqueda, la vida es búsqueda. Pero Pepe no buscó, Pepe desde el principio es médico, nació médico, seguirá médico dentro de mil años, seguirá siendo médico. Entonces, qué envidia Pepe, porque yo perdí mucho tiempo en la búsqueda y en encontrar mi camino. Y tú lo encontraste desde que naciste, te aseguro que naciste ya con un termómetro y ya. Me encanta tu éxito, pero además no solamente eso, sino además de esto, tiene un currículum brutal como, pues eso, maestro. Me decías que has sido maestro más de 40 años, has tenido publicaciones, has dado conferencias, has dado charlas, todo en relación a la medicina. Entonces, otra cosa que me gusta mucho de ti es que tienes una varita mágica. Esa varita mágica hace que cuando hemos tenido, Beatriz y yo, la necesidad de llamarte, Beatriz te llama 15 veces al día y uno tantas. Pero tienes el don de que con una palabra tranquilizas, con una palabra curas, antes de los medicamentos, a los que eres muy reservado en administrar porque llevas su tiempo. Pero el que tú tengas ese don de curar y de tranquilizar con la palabra también es muy emocionante. Entonces, pues sí, Pepe, me encanta este momento. Me siento profundamente honrado de estar contigo en este momento, acompañarte con esta gran emoción. Porque salen tus compañeros de la escuela, salen tus nietos, salen tus alumnos. Tanta gente te quiere, bueno, y esto no es gratis, Pepe. Llegó un momento en que le estás cortando toda la fruta al árbol, en este momento, de esa ostentosa juventud que tienes, que todavía te va a permitir caminar en el mundo de la medicina y curar a mucha gente con palabras y con medicamentos, como solo tú sabes hacerlo, Pepe. Todos te queremos y todos te queremos. Invitamos a la escena, a Alicia Gallán de Hoppe. Buenas noches. Pido un aplauso para Paco Moreno, quien nos apoyó en esta noche. Gracias a este evento y con su participación tan cariñosa como la de nosotros durante toda la organización. Gracias. Este es un reconocimiento que surge desde un sentimiento profundo de amor y admiración. No es fácil hablar de una persona a la que queremos, pero sobre todo admiramos por su desenvolvimiento en todas, literalmente, en todas las áreas de una vida de un hombre. Familiar, profesional, social y emocional. Es por eso que durante meses estuvimos reflexionando sobre el nombre que podríamos darle a un reconocimiento como este. Premio 360, donde el equilibrio, la integridad y el éxito son el claro reflejo de lo que queremos transmitir. El respaldo de este reconocimiento está en el profundo cariño, respeto y admiración en que cada una de las personas que aquí, de las 600 personas por cierto, que aquí presentes lo acompañan y tantas más que hoy no pudieron venir, sentimos por ti, Pepe. Eres un ejemplo para todos nosotros. Es por eso que con este reconocimiento, además de honrarte, queremos inspirar a todos los presentes para que al igual que tú, busquen en sus vidas un éxito de 360 grados, que les da una sensación de plenitud personal, al mismo tiempo que dejen una huella en esta sociedad a través del servicio y entrega al prójimo. Todo lo que vivimos hoy es una muestra de la inmensa cantidad de videos, mensajes y muestras de cariño que recibimos a lo largo del proceso, mismas que no pudimos incluir en el evento, pero todos se lo haremos llegar. Pepe, en nombre de Marco Saga, autor intelectual de este evento, del comité organizador, de tu familia, pacientes, alumnos, colegas, amigos y todas las personas que están aquí acompañándote, te invitamos a subir al escenario para entregarte el premio Pepe Jalabel 360, que con mucho cariño, el reconocido... El premio, la escultura que aquí tenemos, el reconocido escultor Moisés fue el realizo especialmente para esta ocasión Liz, muchas felicidades muchas gracias y te queremos todos a ti también bueno querido Pepe todos los que te queremos con cariño más que justificado pusieron en mis manos de manera justificada este premio, este reconocimiento de toda tu carrera, tu felicidad como amigo como amigo, como profesor como compañero y como profesor de la familia muchas gracias la verdad me siento muy apenado y me siento muy complacido por otro lado no tengo palabras para expresar el agradecimiento de los actores intelectuales estoy molesto que no me lo saben ni mi familia me comentó ni mis queridos compañeros ingeniero subiría no me comentaste este Alejandro Raquel Gerson te veo casi todos los días y tampoco me dijiste nada pero bueno no voy a mencionar la verdad es que sí es una sorpresa yo sí venía preparado a hablar con una platica que le dije aposté le aposté a Alicia que me dijo ahorita Liz que fue también la organizadora así muy importante Marcos te vi la semana pasada y tampoco me comentaste de cualquier manera les agradezco muchísimo creo que es inmerecido creo que yo venía preparado a hablar algo de ética hasta hice mis apuntes que ya los rompí ahorita de la emoción y veníamos como a debatir y estábamos solita y con este también yo iba a molestar a tu esposa a la que quiero mucho se pintan las uñas de verde nada más la Betty y luego les platico la historia de aquí de Betty la verdad es que me siento muy complacido creo que es completamente inmerecido creo que los que deben de recibir este muy merecido reconocimiento son todos ustedes porque todos ustedes son un gran pilar es que por supuesto mi queridísimo y yo sigo el ejemplo de todos ustedes Alicia gracias por todo el cariño y por todo lo que trabajaste ahorita me comentó Liz y por supuesto a todo este comité organizador pero la verdad es que se guardaba muy bien el secreto yo venía hablar acá y le aposté a Alicia hace un momento le dije si hay más de 20 más de 20 gente está seguro que no va a haber ni 20 gente pero me da mucho gusto que estén aquí con nosotros el orgullo y el reconocimiento es para todos nosotros y la verdad no es cierto el doctor el alumno supera al maestro el maestro siempre será todos ustedes son mis maestros y seguirán siendo mis maestros y con todo el cariño del mundo para todos para todos mis queridos amigos y este gran grupo que los vi durante toda esta semana y nunca me comentaron tampoco nada todos todos ustedes muchos de ustedes todavía en el hospital algunos otros están haciendo especialidades en otros lados ya tan chiquitos todos porque ya son radiólogos internistas hematólogos infectólogos oncólogos nuestra queridísima Gerson bueno le digo Gerson pero es Daniela hija de Raquelita Berso que está aquí con nosotros la verdad es que me siento muy complacido gracias ingeniero gracias el querido Alejandro Alfonso gracias a todos ustedes gracias a toda mi familia y lo más importante en mi vida gracias a Pepe José el otro Pepe está dormidito por ahí son tres Pepes o tres Josés que es lo mismo ¿verdad? José o Pepe no me gusta el aguacate odio el aguacate odio los pequeñones y en mi cumpleaños me hicieron un regalo ¿de qué? Liz Liz y Liz me hicieron un pastel con aguacate muchas gracias muchas gracias a todos ustedes gracias a un plátano tampoco me gusta y si no cómprate todo eso para que te uy te vamos a hacer un pastel de todo lo que no te gusta ha sido bonito muchas gracias a todos la verdad que gracias a todos que viste en su gran carrera de vida gracias a todos que fuera y tú te hiciste también el tonto porque lo quiero mucho somos amigos de muchos años ahora sí si nos ayudan a prender la luz y les pedimos a todos que se paren todas las personas que quieran saludar al doctor Pepe Jalave pueden subir a escenario Pepe recibe el aplauso fuertísimo de todos nosotros te mereces esto y más muchas gracias doctor José Jalave les tomamos un minutito de su atención este evento fue realizado gracias a la producción de Rubén Bros y Guillermo Treisman les pedimos un aplauso también para ellos a la producción de Rubén Bros y Guillermo Treisman y Guillermo Treisman y Guillermo Treisman y Guillermo Treisman compice e Guillermo Treisman y Guillermo Treisman y Guillermo Treisman ¡Guién conandó Ba vaccina le Los invitamos a que el que quiera subir Pepe va a estar aquí en el frente Y nos vamos a tomar una foto Gran foto con todos Si quieren acomodarse todos Y nos van a tomar una gran foto a todos con Pepe Si quieren camino a la banda Pero nos van a tomar una foto logo ¡Gracias! 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 ¿Tienes la tarjeta? Sí ¿Le voy pasando ya lo de... ¡Súper bien! ¡Gracias! 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 algo no tenia que pasar pero... y mas un evento el dueño dice al ratón dice para que hay un marido eso es bueno hay que aprender cuando uno tiene que nada mas cuidar que no hay una algo que se iba a matriar todo cuídense gracias a ustedes ya no se fue se acaba de salir esta en el escenario va bajando del escenario dice que mañana me dicen y todos te abandonan y si no yo recojo y ahora me la ubicación y cual es la hora que quieras no no, yo hablo de vista ah, de vista yo mañana arriesgo a la mañana yo creo que así lo siento gracias y 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